Hola que tal, yo soy Monce Palacios Especial Dulceo Truco Bienvenido y bienvenida al especial Dulceo Truco En el video de hoy te traigo el tutorial paso a paso para poder hacer una corona de Halloween Para la puerta de tu entrada de la casa, la puerta de la entrada de tu cuarto Para alguna puerta, para que este Halloween puedas decorar tu casa o tu cuarto o cualquier lugar con esta bonita corona Sencilla de hacer, más o menos, pero la verdad es que quedó muy bonita Así es que vamos a empezar No, 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 antes, antes que otra cosa Primero, tenemos que probar el dulceo truco del día de hoy ¡Sí! ¡Guau! No, me encantan, me encantan estas gomitas Y bueno, pues vamos a comérnoslo Oigan, el día de hoy, ya te lo mencioné Vamos a hacer una corona de Halloween Como las coronas esas que vemos siempre de Navidad Pero ahora de Halloween Me inspiré en esta foto, esta foto, esta foto Y estas, todas, todas estas fotos me inspiraron a crear mi coronita de Halloween Entonces, bueno, espero que me haya quedado bien Tú dime si tú, por favor, en los comentarios Dime, hazme saber Si tú adornas tu casa de Halloween o de día de muertos Si pones ofrendas o no pones ofrendas Todo, todo lo que quieras comentarme acerca de Halloween Si lo celebras, si te disfrazas Si no, por favor, deja tu comentario acá abajo A ver, ahora sí vamos a probar esto ¿Así se sentirá morder un ojo? Creo que va a ser mi dulce favorito de esta temporada A ver, es que es tan gomosa, obvio Y está ácida, sabe como a fresa Está deliciosa Bien, ahora sí vamos a ver cómo armar una corona para Halloween Lo primero y más importante que tienes que saber Es que todo el material que estoy utilizando Es de la mercería Fantasías Miguel Y bueno, vamos a necesitar una base para corona grande Luego, malla decorativa color naranja O del color que tú prefieras Y limpia pipas negro O de preferencia que sea del color de la malla decorativa Vamos a tomar el principio de la malla decorativa La vamos a hacer churrito Y con el limpia pipas la vamos a amarrar a la corona En el postecito que tú quieras Tiene que quedar bien pero bien fija Y ahora vamos a amarrar otro pedacito de malla naranja A otro postecito y así consecutivamente ¿Vale? Recuerda que tiene que quedar bien fija Y sobre todo si la corona decorativa va a ir en exterior Como te digo, vamos a amarrar en los cuatro puntos La malla decorativa Que nos quede bombacha Y después vamos a hacer una doble pasada a la malla Si te fijas estoy metiendo y sacando el tubito De la malla decorativa Para que quede doble y se vea súper súper bombacha Lo que voy a hacer a continuación es partir los limpia pipas En cuatro partes un limpia pipas Para que no tengamos que darle tantas y tantas vueltas Sino que lo que queríamos fijo ya se fijó Que son los cuatro puntos primeros Y ahora lo demás lo podemos ir fijando A las afueras y alrededor de la corona Pero fíjate como le estoy dando vueltas Estoy metiendo y sacando el rollito de malla Para que quede un poquito más cargada Yo le di nada más una vuelta Pero puedes darle otra vuelta más Para que te quede como muchísimo más bombacha Y muchísimo más gordita Bien, ahí cortas tus limpia pipas Los cejas chiquititos Te digo para que no tengas que darle tantas vueltas A la hora de amarrarlo en la base de la corona Yo diría que esta es la parte más pero más difícil Porque hay que arreglar la corona Que no se salga, que no se vuelen los pedacitos Que quede como gordita pero que quede uniforme Entonces es un poquito ahí como de andar arreglando Ya viste como yo le estoy como metiendo mano por todos lados Y ahora sí, vamos a cortar el final Ahí quedó Recortamos muy pero muy bien el final Y lo vamos a hacer otra vez churrito Y lo vamos a amarrar, ¿vale? Ahí quedó Vamos a amarrar bien el churrito primero Y después lo vamos a amarrar al alambrito de la corona Ahí está Sí, me parece que esa es la parte más difícil Y ahora hay que decidir cuál va a ser como el frente El frente de la corona Hay que ver como de dónde quedaría más padre Ese va a ser mi frente, ya lo elegí Y ahí es donde voy a poner el cartel de Wicked Que significa malvado Y ahora tengo estos, no sé, como resortes Como hilo Lo voy a amarrar directamente a una parte de la corona Y pues lo voy a ir poniendo Todo esto lo estoy amarrando con limpia pipas Y ahora va el gusanito este verde La verdad es que estos gusanitos se ven súper bien Se ven súper bonitos Y ahora en el Wicked voy a hacer un hoyito Voy a meter el limpia pipas Y ahí voy a meter Y voy a volver a hacer otro hoyito por acá Para meter el limpia pipas Sacar el limpia pipas Y amarrar el letrero Lo estoy fijando en la malla Justamente la malla como es plástica Se puede súper fijar Y se le pueden meter cositas Entonces ahí va Fíjate como lo estoy amarrando en la malla Una de las ventajas es que Todo lo que estamos usando Tanto la malla como los gusanitos estos de hilo Son de plástico Entonces no van a perder su color Y también se van a poder fijar muchísimo mejor a todo Ahora va los listones La verdad es que me parecieron muy bonitos Se ven súper bien Combinan súper bien Cada tirita de listón mide aproximadamente 15 centímetros punto 5 Entonces todos los vamos a hacer del mismo tamaño Y vamos a recortar así como un triangulito Así como lo estoy haciendo Para que no se vea nada más el listón plano Sino que se vea como algo de formita listón Entonces lo doblas a la mitad Y cortas así como de un lado y del otro en diagonal Para que se haga un triangulito Le quitas el triangulito y ya quedó Lo amarras a la corona Y ahí queda Yo le estoy haciendo doble nudo Y ahora le buscas como la cara más bonita De listón digamos Y ahora siguen estos peluchines Que también me encantaron La verdad es que me gustaron muchísimo Entonces este va a ser como el botón de listón Para que no nada más quede el nudo Sino que tenga como un botoncito listón Y este lo vamos a amarrar con limpia pipas Mira qué tal Mira qué tal se ve Está quedando muy padre la verdad Y vamos a utilizar el pompón Digamos que son como unos pomponcitos Que también venden ahí en esa mercería Están súper padres y súper baratos Y como que adornan muy bien Lo malo es que a la hora de cortarlos Como que tiran mucha basura Pero bueno Ahí están quedando Qué tal Es como la cereza del pastel Y ahora vamos con la escoba Esta escoba la compré en una tienda departamental Y bueno vamos a adornarla un poquito Para que no se vea tan así como flat Tan plana Ahí lo que hice Que no se ve Porque no me fijé en la cámara Lo siento Pero es que la amarré Con el mismo Este hilito morado Y pues vamos a ponerle unos pompones Que quede bien pero bien amarrado Para que el espiral que hicimos No se caiga Ahora vamos a fijar La escoba a la corona con limpia pipas Creo que esta es una De las partes más difíciles Porque la escoba pesa Entonces esto lo tuve que hacer dos veces Porque según yo ya había acabado Entonces a la hora de que agarré la corona Y la quise colgar Se vino un poquito como que se venció la escoba Entonces lo que tienes que hacer es Fijar muy pero muy muy bien A la corona Ok Ya viste que está súper fija Pero en la parte de la corona No lo estoy fijando ni en los hilos Ni en los listones Ni en nada de eso Ahí está Me parece que creo que ya terminamos Está lista esta corona Y ahora vamos a ver El resultado final Como ya viste Este año en mi casa Que también es tu casa Todo el frente de la casa Es temática de brujas Siempre siempre trato de hacer alguna temática Un año fue telarañas y arañas Otro año fue calabazas El año pasado no adorné de nada Y este año toca brujas Brujas y más brujas Si tienes alguna duda Pregunta acerca de cómo realizar la corona Por favor házmelo saber Acá bajito En fin Si tú decoras tu casa No la decoras Si celebras Halloween Si te disfrazas Si celebras Día de Muertos Por favor Cuéntame cómo le haces Para celebrar esta hermosa temporada Y tenebrosa Así es que Deja tus comentarios Aquí abajito Y sin nada más que agregar Sin nada más que decir Te agradezco mucho por verme Por escucharme Y nos vemos pronto Risa de bruja Risa de bruja Bye Especial dulce truco